¡Quiero mi juguete favorito! ¿En dónde está mi juguete favorito? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Cálmate, niña! ¡Por favor! ¡Me desesperas! ¡Toma, toma, toma! ¡Traje muñecos! ¡Mira! ¡Viego, de la era del cielo! ¡Toma! ¡No! ¡Ese no me gusta! ¡Ese no es! ¡Toma este! ¡Si este te gusta, toma! ¡No, no, no! ¡Calma! ¡Y ahí, Goku! ¡Lonzo! ¡Ese día algo cambió dentro de Lonzo! ¡El del meme! ¡Toma! ¡Este es mi favorito! ¡Lonzo! ¡Este me gusta! ¡Mira toda la cantidad de bloques coloridos que te he traído para jugar los dos! ¡No me gusta! ¡Está feo! ¿Pero cómo has de decir que está feo? Si esto es increíble, puedes hacer cualquier cosa. Por ejemplo, yo ya he construido mi carrito. Y puedes modificarlo. Mira, le agrego esto. Y ¿sabes qué? También traen calcomanías para que le des una increíble personalidad. Mira, le agregué ojos. ¡Ja, ja! ¡Y está lindo! ¿Ves? Puedes jugar. Puedes hacer castillos. Puedes hacer puentes. Casas. Lo que tú quieras. Y sí. ¡Ja, ja! ¡Tú también tienes uno! ¡Uno no! ¡Tienes uno! ¡Dos! Tienes que aprender a saber los números. Por eso también es importante los colores. Por eso vamos a jugar y aprender los colores. ¿Qué color es este? ¿Velde? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Este es verde! ¡Dante sí! ¡Como tu camiseta! ¿Ves? ¿Y qué color es este? ¿Velde? No, este no es verde. No todo lo que veas es verde. ¿Qué color es este? ¿Velde? No, este es rojo y este es verde. Creo que lo que dijiste anteriormente fue pura suerte. No quiero jugar. Quiero ir al parque. No, vamos a ir al parque. Esto está un lío. No, está divertido. Míralo, el carrito. ¿Te acuerdas, por favor? No, esto está un lío. No me gusta. No quiero jugar. Está feo. Feo, feo. Feo, feo. Es una maleducada, niña. ¿Sí quieres que te saque al parque con estos comportamientos? Sí. No te voy a sacar. Quiero ir al parque ahora ya. No vas a ir al parque. Quiero ir al parque. No. Quiero ir al parque ahora. No me gusta. Está feo todo esto. ¿Fuiste tú o fui yo? Tengo popó. Ay, qué fatal, Dios mío. Te estás pudriendo. Aprieta las nalgas. Vamos a ir al baño. Tengo popó. Tranquila, tranquila. Aprieta las nalgas, por Dios. Sí, tengo popó. Creo que se está soltando una bomba a loquillar por ese trasero. Vamos, 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 vamos. Tengo popó. Uno, dos, tres. Sí, tiene el día otra vez, otra vez. Pero espera, un momento. Cuando tengas otra vez del dos, avisa con tiempo, ¿de acuerdo? Sí, señor. Sí, porque vuelves a rar otra vez. No, yo me cambié. Sí, yo soy testigo de eso. Ella no se cambió. Ay, carajo. Ronald, creo que fuiste tú. Nunca me cambié. No, mentiras. Creo que pisaste popó. Qué asco. Qué asco. Popó de perro. Dios, más bien vamos a jugar. Ven, súbete. Disfruta porque solamente vamos a estar aquí un par de minutos porque al parecer va a llover. Muy bien. Ronald, súbete para cuidar a la niña. Muy bien, mira. Otra vez, otra vez. A ver, ¿qué color es este? ¿Velde? No, tú y tú verde, por favor. Todo es color verde para ti. Velde, velde. Tírate. Espera, espera. Espera. El muñeco primero. A ver, el muñeco. Uno, dos, tres. Sí, bien. Ahora vas tú. Uno, dos, tres. Sí, sí. Sí, mi muñeco. Muy bien. Toma tu muñeco. Sí, hay que compartir ahora. Mi muñeco favorito. Empújate. Tienes que balancearte con las piernas. No funciona. Yo creo que sí, Ronald. Bájate de ayuda. Sí, no tenés que intentarlo. No, quiero en este, 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 este. Ok, le voy a ayudar yo entonces ya que Ronald no quiso bajar a la niña. A ver, a ver. No, y va. Qué legal. Ronald, sí. Sí. Vamos a grabarle desde el frente para que vean su cara de felicidad. ¡Felicidad! ¿Qué? Porque el parque se está desbaratando. ¡Ay, carajo! Deja eso ahí. ¡Qué lo más! ¡Qué lo más! Ronald, Ronald está destrozando el parque. Bájate de ahí, bájate de ahí. Sí, sí, sí. Mira, te estoy empujando aquí. Ven, Ronald, soluciona eso ahora, ¿sí? ¡Qué lo más! Ya, mira, te estoy empujando. ¡Qué lo más! Pero ¿qué se está desbaratando esto? Yo creo que vamos a hacer otra cosa. Sí, el parque se está desbaratando y yo creo que se puede caer en cualquier momento el columbio. Sí. ¿Otro parque? Sí, otro parque. No, para el otro parque. El de la casa. Tengo que terminar con mis bebés. Otro parque, otro parque. ¿Qué? ¿O podemos hacer otra cosa? ¡Carrera de carro! ¡Sí! Vamos a ver quién va a ganar. ¡Tis, tis, tis! ¡Tres, dos, uno y vive! ¡Uy! ¡La soña gana! ¡Está súper bien! ¡Está súper bien! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no! ¡Papiéste, puta! ¡Ah! ¡Me choqué! ¡Me choqué! ¡Ajá! ¡Qué burroso! ¡Me tomen arroz! ¡Ah! ¡Rum, rum, 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 rum! ¡Rum, ra, rum, rum! ¡Pip. ¡Ja, ja, ja! Él es un peldeón, Lonol ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mégate de este lado! ¡Sí, dale! ¿Me estás metiendo, Lonol? ¡Le voy a decir a mi papá! ¡Déjale a su papá! ¡Dígale lo que quiera! ¡Lárgase de acá! ¡Le voy a decir que tú me pegaste y que me hiciste salir sangre de aquí, en mi vasito! ¡Le voy a decir a mi papá! ¡A comer! ¡Te estoy llamando hace 20 minutos! ¡Se va a enfriar el almuerzo! ¡No quiero comer! ¡Yo ya comí! ¿Ah, sí? ¿Ya comiste? ¿Qué comiste? Yo ya comí ¿Qué comiste? Comía ¡Ya comí, comía! ¡Sí! ¿Sabías que decir mentiras es un pecado? ¡Se te va a caer la lengua! ¡Sí, es la lengua! No todo el tiempo puedes estar jugando por Dios No todo es juego Por favor, vamos a comer de una vez por todas Es la última vez que lo voy a decir ¡No quiero! ¡No quiero! ¿Quieres que te diga algo? ¡No quiero! Va a venir un señor de la calle y te va a llevar ¿Un señor de la calle? Sí, 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 sí Puedes salir por allá, allá Sí, si quieres quédate ahí, juega Que ahorita viene el señor por ti No, no, no Sí, ahí está viene el señor por ti Va a venir el señor de la basura ¿El señor loco? Sí ¿El loco? Sí, el loco Vamos a comer o si no te llevo donde el señor loco Bueno No, señor loco, no, no quiero Entonces vamos a comer, no todo puede ser juego Ya te tiraste en tu motocicleta esa Ya jugaste en el parque, ya jugaste conmigo Me pegué aquí Ya, ya, ya Necesitas comer o si no vamos donde el loquito No, no Bueno, vamos a comer No, no, loquito no, por favor Entonces es a comer, te tienes que comer todo Vamos, adentro No quiero guacala Mira el avioncito No quiero más No, no quiero Sí, 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 sí Muy bien Ahora la ensalada Es importante la ensalada No Las verduras me rompen el estómago ¿Cómo te van a romper el estómago? Sí, la vez pasada me lo rompió Me lo rompió No seas mentirosa Esto de lo contrario te va a ayudar para que tengas un estómago bastante fuerte Mira, delicioso No, no, es que no quiero Toma, abre Por el papá Por la mamá Por mí Ay, muy bien ¿Cómo están llamando? Mira, voy a contestar Voy a atender la llamada Y cuando baje quiero que te acabes todo esto ¿Esto también? Sí Y te regalo un juguete Una sorpresa ¿Para mí? Sí, te lo prometo Pero si te acabas con todo el almuerzo Ya falta poquito, mira ¿No está? Ya vengo Pórtate bien, acávate con todo Ya voy, papi Ya me voy a acabar todo, papi Todo, todo Haz a las verduras Haz a las verduras Mira, mira Papi, las verduras también Sí, las verduras también Y el alojo también Todo, amor Todo Bueno, ya casi voy a acabar todo Papi, ya me terminé todo, todo, todo Todo, como me dijiste A ver, voy a revisar que te haya sacado todo ¡Oh! ¿Qué es esto? Es que, papi, la lechuga tiene mal color Es que es así la lechuga No, no, mira, mira Bueno, está bien Está bien Valoro que te hayas comido todo sola Y mira Tu sorpresa ¡Mi sorpresa! Sí, una cosita para mis muñecas Gracias, papi Me gusta mucho ¿Me la está fácil? Sí, claro, ya sí Quiero jugar ¿Tú crees que soy tonto? Le diste la comida a la perra Todo el piso está sucio Yo no Estás castigada No Por un mes ¿Un mes? No Sí Eso es ventila No, papi, por favor No me negañes No lo ves No 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 Niño Conseguro